Tú, curas mis males, eres la culpable De que el corazón se me llene y no cabe No cabe más nadie Culpable, culpable De que el corazón a mí me vaya mil por hora Cuando tú bailas así lentito me enamoras De que el corazón me vaya mil abusadoras Cuando tú bailas así lentito me enamoras Cuando te miro no sé si han pasado horas Se ralentiza todo, no tengo demoras Ese momento se convierte en para siempre Y para siempre te quedaste por mi mente Tú me miras, yo te miro y de repente Todo gira, nada cambia por mi suerte Si me duele el corazón para no verte Para curarme tengo que volver a verte Y tú, curas mis males, eres la culpable De que el corazón se me llene y no cabe No cabe más nadie Culpable, culpable De que el corazón a mí me vaya mil por hora Cuando tú bailas así lentito me enamoras De que el corazón me vaya mil abusadoras Cuando tú bailas así lentito me enamoras Más me enamoras Más me enamoras Ay, deja que te bese Deja que te bese Un millón de veces Yo sé dónde estás, lo siento que a ti te atremece Eres la culpable, eres mi locura Cada noche sueño amarradito a tu cintura Y de que el corazón a mí me vaya mil por hora Cuando tú bailas así lentito me enamoras De que el corazón me vaya mil abusadoras Cuando tú bailas así lentito me enamoras Más me enamoras Más me enamoras Ay, deja que te bese Deja que te bese Un millón de veces Yo sé dónde estás, lo siento que a ti te atremece Eres la culpable, eres mi locura Cada noche sueño amarradito a tu cintura Un millón de veces Deja que te piense Yo sé que tú sabes dónde quiero que me beses Eres la culpable, eres mi locura Cada noche sueño amarradito a tu cintura